Bueno chicos y chicas, de verdad que es que hay cosplays, os lo juro de verdad que yo me encuentro con esto en cualquier feria y os juro que es que me arrodillo ante la persona, en este caso ante esta chica que ha creado este cosplay debut sinceramente, sin palabras, no puedo describirlo, es que hasta me trabo Realismo puro y duro, una calidad en la confección del cosplay, del disfraz impresionante o sea, mejor yo creo que esta muchacha no lo podía haber hecho La artista del maquillaje, Shosenka, se ha transformado en la versión completa de Majin Buu de Dragon Ball Z y desde luego el resultado, como ya os he dicho, no tengo palabras para describirlo o sea, es brutal, es sorprendente y esto, ojito, porque no lo ha hecho solamente para Halloween o sea, esto lo ha hecho porque ama, o sea, ama el cosplay ama el poder crear estas cosas, ¿no? y sinceramente, de hecho, hay unas imágenes de un GIF animado donde podéis verla en movimiento con ese disfraz, ese traje que yo no sé, no sé de verdad con qué lo habrá hecho yo creo, supongo que será látex porque es que se mueve, o sea, podría ser perfectamente el traje que se utiliza en una película porque esto, unido a una buenísima iluminación creo que es que da el pego perfectamente y es que ni un personaje diseñado en tres dimensiones yo creo que podría alcanzar ese realismo en este caso a mí me parece brutal desde luego lo que puede llegar a hacer la gente yo siempre digo, oye, me gustaría hacerme un cosplay pero muy currado de ir a alguna feria vestido de mi personaje preferido porque yo, ¿qué queréis que os diga? o de algún villano que me guste es que sentir, yo creo que la gente que se aficiona a este tipo de cosas se llega a sentir el personaje o sea, yo hace poco estuve en Madrid Gaming Experience y veía paseándose gente con cosplays paseándose como si fueran el personaje iban solos y estaban disfrutando de ese momento, ¿no? pero bueno, no vengo ahora a hacer un debate sobre los cosplays sino simplemente que veáis este pedazo de cosplay de Majin Buu que la verdad es que da incluso miedo o sea, es brutal desde luego felicidades a su creadora y bueno, que siga por ese camino porque desde luego hay que ser muy profesional y hay que saber mucho para llegar a conseguir un resultado como este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!